hola buenos días nada en el día de hoy vamos a estar viendo un poco lo que sería la introducción a git parte de los puntos y agenda que vamos a estar viendo en principio va a ser todo lo que es bueno un contexto de una situación de la cotidianidad que sería un repositorio que sería un bcc que es git en particular los servicios de kit cómo funciona git lo que se conoce como los git flows y las buenas prácticas de git o sea en resumen eso vamos a estar viendo lo que sería el funcionamiento escenarios de usos y bueno y sus buenas prácticas bueno quisiera comenzar presentándome mi nombre es david gonzález actualmente soy líder técnico en práctica vengo ejerciendo proyectos de automatización de hace aproximadamente cuatro años nada he trabajado con distintas tecnologías con distintos tipos de repositorio etcétera entonces bueno es parte del porque esto estaría dando la charla en el día de hoy si va a estar sumando también miguel sauri que también está ejerciendo el rol del líder técnico pero por problemas técnicos no se pudo sumar así que bueno continuamos bueno en principio eso sea el enfoque de la charla es intentar detectar cómo utilizar kit y ante escenarios que nos suceden en el día a día nuestros proyectos en nuestra cotidianidad obviamente toda esta implementación queremos intentar llevarla aplicando metodologías para ordenarnos nosotros en nuestro laburo con nuestro proceso ya sea de desarrollo de mantenimiento del relevamiento etcétera por medio de lo que se conocen como git flows que terminan siendo también de alguna otra manera e implementación de buenas prácticas y cómo optimizarlo todo esto y nada para nuestro día a día esto lo contamos en base a nuestras experiencias que hemos pasado por distintos proyectos con distintos clientes distintas metodologías así que nada le vamos a contar un poco sobre esto bueno vamos a arrancar con una situación que es bastante a veces cotidiana e inclusive a veces parece un poco graciosa o irónica pero es algo que nos ocurre muy frecuentemente que es imaginémonos eso esta situación donde tenemos a tres personas tenemos a juan a maría y a luis y juan pregunta maría cuál es la imagen que do con él en el home page maría dice fíjate en el último mail que te envíe ayer pero en el que dice último sino al que dice último final porque nada hizo algún cambio a última hora y luis en ese momento dice juan es sobre cuál home page estás trabajando porque esta mañana agregué unos labels y te pasé por el teams los cambios en el grupo como se pueden dar cuentas estamos en una situación donde están trabajando en conjunto pero cada quien tiene versiones distintas de los archivos están trabajando sobre cosas o comportamientos distintos y nada eso puede hacer que cuando se integren se estén integrando sobre la versión que no corresponde y se necesita hacer retrabajo a lo mejor los cambios que hizo juan rompen las cosas que hizo luis y no puede coincidir con lo que hizo maría entonces eso es algo que es muy común a veces en el día a día entonces bueno acá es donde empezamos a adentrarnos de por qué necesitamos un orden y una metodología para poder lograr nuestros objetivos entonces eso en base a esta situación es cómo podemos solucionar este problema cómo podemos hacer que más de una pieza de rompecabezas se puede integrar sin afectar otras no sobre todo cuando tenemos piezas de rompecabezas que en principio pueden ser totalmente distintas si bien el rompecabezas es exactamente igual los colores tienden a coincidir qué pasa eso si yo tengo una ficha negra con una ficha blanca y las tengo que integrar entonces nada eso me va a generar una alta necesidad y una forma de intentar resolver esta problemática es con dos cosas no con algo que se conoce como repositorio y controles de versiones entonces un repositorio bien hacer eso sea es un lugar donde nosotros tendemos al mal almacenar y organizar información archivos datos eso habitualmente son archivos con los que trabajamos puede ser un excel puede ser un txt puede ser un archivo de código un html etcétera y esto nos sirve precisamente para agrupar para englobar todo lo que está siendo utilizado y trabajado en nuestro proyecto o sea por poner un ejemplo no sé si conocen el sharepoint pero bueno el sharepoint es un repositorio por lo general de archivos de documento por otro lado bueno tenemos lo que se conoce como el control de versiones o el vice si del inglés del versión control system en el cual esto nos permite poder gestionar todo lo que viene a ser con cambios es decir en vez de yo tener un archivo que se llame final 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 2 final último yo con el control de versiones puedo ir trabajando sobre un mismo archivo y la puedo ir generando precisamente versionado sin tener que estarle cambiando de nombre ni nada por el estilo porque porque todo eso va a quedar en una especie de traza lógica que me va a poder permitir a mí desplazarme luego si necesito recuperar el archivos anteriores o no entonces y obviamente toda esa traza queda con los cambios y se agregaron nuevas líneas y se sacaron líneas y se cambió algún color o no entonces todo eso lo viene a resolver lo que sería un repositorio y un control de versiones entonces en este sentido bueno que es un repositorio de código no nos ponemos un poco más cercanos a lo que sería la apuntando a lo que sería vino entonces es un repositorio de código bien hacer eso una forma un mecanismo que nos va a permitir resguardar toda nuestra información nuestros archivos de trabajo nuestros scripts de código nuestros archivos de configuración y nos va a poder permitir también la facilidad y practicidad de poderlo versionar esto también nos va a dar una gran ventaja que es poderlo distribuir en distintos equipos eso al día de hoy vivimos en un contexto donde cada quien está de manera remota trabajando en los mismos proyectos entonces necesitamos seguir trabajando sobre los mismos archivos sobre el mismo proyecto sin afectar el laburo de otro entonces con un repositorio de código que es un repositorio central nos va a permitir que todos los involucrados y los miembros de los equipos puedan trabajar sobre el mismo proyecto sin verse afectada la ni la operatoria ni los archivos que se estén tocando entonces bueno acá viene la gran incógnita no bueno y y entonces que es kit entonces kit es el social viene a ser un software que su funcionamiento es eso de control de versiones que lo que busca es eso generar estabilidad confianza trazabilidad y un versionado que es muy utilizado por los equipos de trabajo principalmente en el ámbito de haití al día de hoy con distintas metodologías inclusive pueden ser metodologías soft como metodologías técnicas desde allá y devops puedes estar trabajando en un proyecto en cascada eso no importa sea todo o metodología tradicional o sea no importa en ese contexto siempre te va a servir para poder resolver todo este tipo de problemas hay que recordar que git es desarrollado por linux tolbar que es el fundador de linux y es obviamente open source entonces los controles de versiones para repositorios distribuidos no entonces lo que lo que viene a ser los repositorios es que permiten que no haya una dependencia única con un sistema centralizado si bien hay un repositorio central que permite a los restos de los equipos seguir trabajando ellos no van a depender 100% de ese repositorio central para poder hacer su trabajo sino que les permite segregar las versiones que va a tomar cada uno y luego poderlas integrar entonces tal como se va mostrando en la gráfica lo que nos va a permitir un versionado de código es tener un repositorio central que será la imagen central y que los distintos equipos ya sean individuales o grupos puedan seguir interactuando y desarrollando todo lo que tienen que estar haciendo en el día a día entonces bien esto en principio es guido se nos permite sincronizar mantener nuestro historial nuestra versión de código pero y cómo cómo se implementa cómo funciona esto cómo cómo lo logramos entonces bueno existen múltiples servicios de kit que pueden ser utilizados por obviamente por nuestras organizaciones o por nuestros equipos de trabajo existen otros servicios o sea de guido o sea ese es lo que se utiliza en principio se puede utilizar kit pero por lo general tendemos a consumir otros servicios como kit lab como github o ashur que consume github como bitbacker pero todos todos al final están basados sobre gip entonces puedo utilizar otros repositorios y como mencioné guides open source y existen otras otras empresas estas son las más comunes puedo utilizar usen las aportaciones que ser que por ejemplo que la uso de las usos que queremos utilizar que hay que hacer en los clientes de usb o en el centro de las urbano nos ayuden y que podemos que lo mejor a alcanzar a la forma de valorar un cliente sino que nos permite funcionar con un cliente de fusión y le Hauta y el control de versión es que está basado en git sino que nos permite que Gestionar proyectos, nos permite generar wikis, nos permite hacer a veces trazabilidad de seguimientos de errores o de issues, de tickets, nos permite muchas veces tableros de gestión y bueno, obviamente todos estos servicios se ofrecen en gran mayoría bajo una licencia open source. Obviamente algunas empresas como eso, como GitLab, Azure, Bitbacker, tienden a ofrecer como licencias mixtas, como que bueno, una licencia open source y si quieres ciertas funcionalidades o mayores beneficios, bueno, vas a tener que comprar la licencia. Pero al final, como todo nace desde Git, tiendes a tener un repositorio y un versionado de código de manera gratuita. Entonces, bien, entendemos los servicios, pero ¿cómo utilizamos Git? Entonces, Git básicamente tiene una operatoria básica que son tres grandes pasos, ¿no? Lo primero es eso, tenemos un repositorio que veámoslo como la nube, donde vamos a obtener ese código clonando, esta es una de las palabras más comunes del Git, que es bueno, clonando ese repositorio del remoto, ¿no? Yo me descargo, de alguna otra manera, ese código que está en la nube a un entorno local. Ese es el primer gran paso. El segundo gran paso sería, bueno, yo obviamente estoy trabajando en mi entorno local, desarrollando mi nueva pieza, mi nuevo feature, agregando los cambios que tenía que realizar, los ajustes, etc. Una vez que yo realicé ya todos los cambios, hago mi tercer gran paso, que es, bueno, subir y actualizar esos cambios con el repositorio remoto, ¿no? Con la nube. ¿Por qué? Porque como se mencionó y se mostró en las imágenes anteriores, todo esto tiene que al final coincidir en el repositorio central. Si bien no soy dependiente, para yo poder realizar mi trabajo, de ese repositorio central, porque yo me descargo una versión, yo al final necesito sincronizar todos mis cambios contra el repositorio central. Entonces, un ejemplo muy básico de funcionamiento y de cómo se versiona en este sentido es este ejemplo, ¿no? Eso, hay que salir a hacer las compras y, bueno, hay que hacer la lista, ¿no? Supongamos que, bueno, vamos a hacer unas compras comunitarias, por poner un ejemplo, porque nos pusimos de acuerdo a los vecinos y sale una sola persona a hacer las compras. Entonces, bueno, tenemos un archivo en común que nos permite ir agregando o sacando ítems de la lista. Entonces, bueno, viene la persona A y dice, bueno, habría que comprar azúcar y cereal. Entonces, viene la otra persona en su segunda versión y dice, no, pero ya yo compré cereal y lo que habría que comprar son galletas y leche. Entonces, cuando esa persona A introdujo la lista de compra con azúcar y cereal, esa era la primera versión. Luego, viene una persona B e hizo un cambio sobre ese archivo, eliminó cereal y agregó oreos o galletas y leche. Entonces, cuando esos cambios se realizan, el resultado actual de ese momento, el archivo generado es, bueno, lo que habría que comprar es entonces azúcar, galletas y leche. Y luego puede venir una persona C y dice, oh, no, pero también habría que comprar fideos. Entonces, bueno, va a generar una nueva versión donde va a tener el ítem. Si el día de mañana necesitamos regresar a la versión inicial que generó la persona A, podemos tranquilamente poder regresarnos y ver la trazabilidad de todos los cambios o cosas que se hizo. Entonces, con este criterio y con este funcionamiento, regresamos a la situación inicial, ¿no? De, bueno, ok, me lo explicaste, es con una lista de compras, a lo mejor es un poco más entendible, pero ¿cómo se resuelve la problemática que tenía Juan, que tenía María y que tenía Luis? Entonces, ¿por qué? Porque eso, o sea, Juan estaba trabajando sobre una versión de la ficha donde la ficha de él es amarilla y girada hacia la izquierda. La pieza de María es verde y es más chica que el resto y la pieza de Luis es negra como la que tiene que coincidir con el total, pero ninguna de las tres tiene el borde recto como necesitamos hacerlo al final para integrarlo en nuestra pieza de rompecabezas. Entonces, y esto al final tiene que ser consumido, o sea, el producto final va a ser consumido por nuestros clientes, usuarios, inclusive colaboradores, ya sea desde su equipo mobile o desde su PC. Entonces, ¿cómo podemos resolver toda esta problemática de que Juan, María y Luis puedan estar trabajando de manera sincronizada, de alguna u otra manera, obviamente a nivel de los archivos y de metodología, sin que se afecte el laburo y que podamos integrarlo en nuestro repositorio central? Entonces, acá es donde entra lo que se conoce como GitFlow. El GitFlow básicamente lo que viene a ser son flujos de trabajo en equipos de proyectos donde podemos tener cómo precisamente, cómo va a fluir todo el versionado de archivos o la incorporación de nuevos archivos, los filtros o mantenimiento hacia nuestro desarrollo final, que es nuestro código productivo, ¿no? Es lo que va a consumir un usuario final. Entonces, básicamente, o sea, existen muchísimos, pero básicamente vamos a hablar acá de los tres principales GitFlow, que es obviamente el GitFlow básico, el que se con el FICTURE y el del FICTURE NERD. En Internet a veces aparecen con otros nombres, a veces los proveedores de servicio les colocan sus propios nombres, inclusive GitLab, por poner un ejemplo, tiene un propio GitFlow que recomiendan ellos, que es de GitLab, pero al final lo que terminan siendo son eso, o sea, son estadios de cómo va a fluir el desarrollo para poderlo entregar y compilar de manera empaquetada. Entonces, el GitFlow básico, ¿no? La estrategia básica consiste en generar un repositorio central con un único estadio, por así llamarlo, donde los desarrolladores o el desarrollador trabajan, trabajan, perdón, presioné sin querer, trabajan sobre un mismo punto. Entonces, es decir, por así llamarlo, la rama master, ¿no? GitLab se puede segregar en ramas como lo que se conoce como árboles. Entonces, yo voy a trabajar sobre un árbol que nada más tiene una sola rama, sobre mi rama master y ese código que está en esa rama es mi código de desarrollo, es mi código de pruebas y es mi código de producción. Entonces, esto tiene pros y contras. Los pros que trae es como que, bueno, me permite incorporar código fácilmente a mi código productivo. Las contras que trae es como que, bueno, ¿qué pasa si mi código que yo introduje no está correcto, ¿no? O genera algún tipo de issue, un bug, hace que la aplicación no funcione de manera correcta. Entonces, eso también se va a ver afectado en mi código productivo. Entonces, no es muy recomendable para ciertos equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque, obviamente, el código que yo introduzca puede afectar la operatoria del negocio. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como el GitFlow de la estrategia Ficture. El GitFlow de Ficture lo que permite es que por cada funcionalidad, por cada eso, por cada Ficture que yo quiero desarrollar, yo voy a crear una rama a partir de mi rama principal. Como les mencioné, Git funciona como que si fuera un árbol donde la rama principal, el master, por así llamarlo, viene a ser nuestra base, el tronco del árbol. Y, obviamente, todos los Ficture son ramas que van naciendo de ese árbol. A diferencia de los árboles naturales que simplemente las ramas se abren, con Git, por lo general, las ramas se abren y se van a reintegrar hacia nuestro tronco. Entonces, eso es lo que permite hacer el GitFlow de modo estrategia Ficture. Es, yo voy a crear una rama para crear un nuevo Ficture. Supongamos, quiero que mi... Tengo un e-commerce donde voy a crear ahora nuevos medios de pago vía código QR, por poner un ejemplo. Entonces, ese Ficture todavía no se ha incorporado, yo abro mi rama para desarrollarlo y una vez que lo finalicé, lo incorporo hacia mi rama master. ¿Qué ocurre? Que este Ficture, como es hija de master, en principio tengo una copia de lo que está en producción a nivel de código. Entonces, mi funcionalidad, si en mi rama de este desarrollo nuevo que yo estoy desarrollando no funciona, obviamente yo no lo voy a poder incorporar a master hasta que lo resuelva. Entonces, esos son uno de los beneficios que trae, ¿no? Que es, bueno, yo me puedo aislar en un entorno de desarrollo donde tengo el código que está de manera productiva sin necesidad de afectar el código de producción. Los contras que tiene esto es que, bueno, hay que ver qué otras ramas se están creando y qué otras ramas se incorporaron en master para poder incorporar nuestra nueva funcionalidad. Supongamos el mismo contexto. Tengo un e-commerce donde estoy desarrollando la funcionalidad de pago por medios de QR. Pero a su vez, el e-commerce estaba desarrollando también una nueva funcionalidad que es de, no sé, de envíos a domicilios porque no lo tenía completamente desarrollado. Entonces, cuando llegan estos dos desarrollos están en paralelos y finaliza primero el del envío a domicilio. Entonces, ese FICTOR se incorpora a la rama master, pero nuestra rama del código QR no contiene ese nuevo FICTOR. Entonces, ahí lo que puede ocurrir es que cuando quieras intentar unir todo el FICTOR te veas comprometido. Entonces, puedes afectar de igual forma la rama principal si no tenés todos estos criterios en consideración. Por último, vamos a ver lo que sería el GIFLO de la estrategia FICTOR MERGE, que es obviamente tener muchas más ramas, pero estos FICTOR MERGE precisamente vienen a tratar de resolver el problema que les estaba contando anteriormente. ¿Qué es? Esto lo que hace es tener una rama hija de master, ¿no? Del tronco, que se puede llamar DEVELOP, DEV, DESARROLLO, como quieran. Y esta rama es la que se va a encargar precisamente de recibir todos los FICTORS que se vayan creando y va a servir como una especie de validador, ¿no? Bueno, si mi código en DEV funciona, entonces es donde yo voy a mandarle la copia a master, es decir, a mi producción. Si mi código en DEV no funciona por la suma de los nuevos FICTORS, entonces yo no voy a incorporar ese código en master. Entonces, ¿qué beneficio trae esto? Es que precisamente cuando yo hago la unión de uno, o sea, de dos o más FICTORS sobre una rama, esa agrupación de funcionalidades se puede ver afectada. Entonces, precisamente se va a ver afectada en un código que no es el productivo. Entonces, yo no afecto a la operatoria de mi negocio, de mi proyecto, de mi puesta a producción, sino que tengo afectada una rama que la tengo paralela, que se supone que es hija de lo que está en producción. Entonces, eso es uno de los grandes beneficios que viene a traer el GitFlow con la estrategia FICTORS MERGE, pero como contra significa que tenés ahora muchas más ramas a que tener en consideración, o sea, ahora tenés el FICTORS DEV para que puedas llegar a master. Otro beneficio que trae el FICTORS de estrategia FICTORS MERGE es que vos puedes establecer estrategias de validaciones o seguridad que el código que sale de nuestra rama DEVELOP, por así llamarlo, hacia master, solo va a poder ser realizado por ciertos perfiles o bajo un criterio donde supongamos que somos un equipo de trabajo de tres personas y donde las tres personas estemos de acuerdo en que ese código que se va a incorporar es realmente funcional. Entonces, somos responsables de que lo que va a llegar a master está correcto. Entonces, permite establecer ese tipo de criterios, pero eso termina también complicándose a veces en razones de tiempo, en evaluar, en aprobaciones, etc. Obviamente, todo eso se puede automatizar, pero tenés que tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque hay múltiples miembros a nivel de Git por ramas involucrados. Como les mencioné, esto serían las tres grandes formas de trabajar con Git. Existen múltiples, existen más. Va a depender de la organización, va a depender de cómo sea nuestro equipo de trabajo, va a depender sobre el proyecto, pero estas son las tres más utilizadas. Por lo general, el básico no se tiende a utilizar en un proyecto a nivel empresarial por todas las consecuencias que trae incorporar un código que puede afectar la puesta a producción. Por lo general, se tienden a trabajar con el del FICTUR o el MERF FICTUR para precisamente mitigar que el código que llegue a producción no se vea afectado. Y las grandes organizaciones, por lo general, tienden a trabajar un poco más con el FICTUR MERF porque precisamente permite establecer criterios de validación y seguridad que garanticen que el código que llega a producción sea el correcto. Entonces, bueno, conocemos Git, conocemos las formas de trabajarlo, cómo funciona, que Git lo puedo consumir ya sea de manera unívoca o por medio de un servicio web como GitLab, como GitHub, Azure, Bitbacker, etc. Ahora, ¿cómo lo utilizo? ¿Cómo debería de utilizarlo? Entonces, bueno, existen lo que son para mí los mandamientos de GitLab, que es el primer gran mandamiento, que es no comitearás cosas que no funcionan. ¿Qué viene a ser para las personas que no conocen comitear? Es, bueno, guardar de alguna u otra manera el código o la nueva funcionalidad o el ajuste de la lista de compras. Entonces, eso, yo no voy a guardar un cambio en el repositorio de algo que no está funcionando. Esa es mi primera gran buena práctica que yo debería de realizar. ¿Por qué? Porque obviamente siempre lo que se está buscando es que nuestro código va a llegar a producción, a máster, y ese código tiene que ser lo más fehaciente y lo más eficiente posible. Otra buena práctica es realizar ascomits atómicos, o sea, pequeños, con mensajes explicativos. Hacer un commit es como hacer un guardado de un archivo, como es algo similar a en Word hacer un control S, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes pueden hacer un control S en Word donde pueden decir qué cambio habían realizado y en qué estatus. O sea, y eso sirve como indicador de un estado de nuestro control de versiones. Eso es decir, que yo el día de mañana puedo regresar a ese punto de guardado. Entonces, por eso necesitamos que los commits sean pequeños, o sea, que sean como cambios cortos y que contenga mensajes explicativos. Acá en la gráfica, por poner un ejemplo, dice, bueno, se guardan las preferencias después de presionar el botón en el device y las líneas de código que se agregaron fueron en principio esas cinco o seis líneas de código. Entonces, eso permite que si se nos rompe el código, si agregamos algo y se ve afectado, podemos detectar fácilmente qué fue lo que agregamos que rompió o que hizo que no funcionara. Entonces, otra buena práctica de Git es utilizar una nomenclatura para la creación de branch. Esto quiere decir, los branch, como les mencioné, son las ramas que nacen como el árbol. Entonces, yo necesito utilizar algo que me permita identificar a qué pertenece esa rama, a qué pertenece ese feature que yo estoy creando. Por lo general, cuando trabajamos en IT, trabajamos con metodologías, ya sea Agile o trabajamos con Ticket, entonces una muy buena práctica es asociar los nombres de los branch con los nombres o identificadores de los Ticket. Tal cual como ven acá, fíjense que yo tengo acá dos tareas, una que tiene un ID 165, una que tiene 239 y cada tarea se trató sobre una rama distinta del código. Entonces, como los títulos de los Tickets eran muy amplios, lo que hice fue agregarle una descripción con respecto a lo que necesitaba hacer esa tarjeta, pero manteniendo un identificador. ¿Por qué esto es una muy buena práctica? Primero, porque me permite hacer fácilmente trazabilidad y porque si estoy utilizando servicios como GitLab, Bitbaker, Azure, esto nos va a permitir en algunas ocasiones, o nos va a permitir, mejor dicho, linkear nuestra resolución por medio de código con la resolución del Ticket. Entonces, yo una vez que agrego mi código hacia Master, por así decirlo, la tarjeta pasa automáticamente a cerrada, entonces me automatiza parte de mi trabajo. Ya no tengo que hacer tanto laburo manual, sino que simplemente finalizar mi desarrollo o mi mantenimiento o el cambio que tendría que haber realizado, ya mi tarjeta pasa resuelta de manera automática. Otra muy buena práctica es, bueno, agregarás evidencia de que tu código funciona. Esto es importante. ¿Por qué? Porque todo código que yo estoy agregando, como mencioné, debería de funcionar. Pero, ¿cómo sé que funciona? Bueno, yo debería de tener tal vez pruebas unitarias o tener un screenshot de que mi aplicación levantó con los colores que yo esperaba. Todo ese tipo de cosas va a garantizar de que, o va a servir como prueba y evidencia de que ese código funcionaba. Si luego ese código entra en interacción con otro código porque se mezclan los features y esto rompe, obviamente podemos detectar, bueno, quién pudo haber sido el causante. Otra gran buena práctica es, bueno, documentar, ¿no? O sea, se documentará todo el proceso de desarrollo de pruebas en una wiki o en un readme. Entonces, acá es donde entran los servicios como GitLab, Azure y Bitbucket, que es eso. Nos permite tener las wikis para generarlo como repositorio de evidencia o de documentación sobre nuestro código. Bueno, de qué trata nuestro proyecto, en qué consiste, qué cosas hay que saber, qué consideraciones hay que tener en cuenta, qué tecnología trabajamos, con qué versiones, etc. Entonces, todo eso se documentará en una wiki, inclusive, bueno, personas a quienes habría que consultar o una lista de soporte, etc. Entonces, todo ese proceso se documenta en una wiki. Otra buena práctica es explicarás todo el procedimiento para que los nuevos miembros puedan comenzar a desarrollar eso. Uno de los grandes problemas que se vio a veces en las organizaciones, bueno, ¿qué ocurre cuando hay alguien nuevo en los equipos? Entonces, bueno, no tenemos documentación suficiente, tenemos que ir, tengo que explicarte cómo instalar el programa, cómo te vas a conectar, cómo vas a configurar. No, hagamos todo ese proceso en la wiki o en un archivo readme que se puede versionar, inclusive si va cambiando las configuraciones, lo puedes ir realizando y va quedando a nivel de trazabilidad. Y esto va a permitir precisamente que ya sea que ingrese alguien nuevo el día de mañana o vos tengas todo que hacerlo desde cero, puedas contar con una documentación. Por último, la muy buena práctica es, bueno, realizarás code review de tu prójimo como él realizará el code review de tu código. Esto es cuando trabajamos con equipos de trabajo. Es, yo hice un nuevo código antes de agregarlo, necesito que alguien lo revise. ¿Por qué? Porque esto va a generar múltiples cosas. Primero va a generar criterio, va a generar conocimiento en el resto del equipo. Todo el equipo va a estar sabiendo que se está desarrollando más allá de que no lo desarrollaste y que los criterios estandarizados se mantengan. Ejemplo, nosotros llamamos a las variables en español y vos colocaste una variable en inglés. Entonces, che, no, cambiame el nombre de la variable porque no lo entiendo. O las descripciones o se pueden encontrar mejoras en nuestro código, en nuestro scripting. Y entonces esto a lo mejor nosotros no lo tenemos en consideración y nuestro compañero sí. Entonces, esto va a permitir también que se afiance nuestro proceso de desarrollo y que todo código que llegue a máster llegue de la manera más eficiente. Bueno, esto sería todo por el resumen de la introducción a Git. Dejo abierto ahora lo que sería el espacio para preguntas y respuestas por si alguien tiene algún tema o alguna inquietud. Dejo abierto ahora lo que sea. Bueno, al parecer no hubo preguntas y respuestas. O mejor dicho, no hubo preguntas. Entonces, bueno, vamos a dar por finalizado el proceso de introducción a Git. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.